jajaja jodete vámonos retirada eso sí esto es estar curando de continuo de continuo pin 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 aunque no me ha molado eh el personaje que me ha tocado la verdad a ver yo entonces voy a la voz con con yasho por el tema w todo con el w vale yasho todavía está tirando ahí si w de continuo se está haciendo una bayola se la está cascando hazlo mira 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 se la está cascando eso luego bradfox bueno carlos díaz que lo mete solo de pelón son los que están participando no no son no es sorteo es regalo a los que apuntó son los que se suscriben mi canal de twitch ves es que a veces pasa lo hacen a veces lo de ir todos todos tú métete de yasho si quieres métete coño que tengo a nami tiro w si te curo que te metas hostia a full joder el tensi joder pues han quedado allí todos lo que nada pues rompemos aquí a full y ya está mejor así subes a nivel 2 que ya son nivel 1 es puta mierda aquí hasta que no es el nivel 2 y tiene la e parece posiblemente 1 tt tt tc vamos a reformar vamos muchísimas gracias por la suscripción de uno se agradece corazón loco ve lo bueno es que yo tiro w yo me quedo en la distancia yo tiro w y mis w rebotan ya tiro w sin parar ves como rebotan parece que no pero toca a las pelotas hay coño que no tenía el giro la mejor de la gente ha matado al final que asco dime que la matas es a no tiene nivel 2 que asco que putada bueno ya voy para allá anda que yo también voy me pilla el ídolo hable mis cojones no sirve de nada aquí coño hostia pues si meten no sirve de nada 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 hola No me van a dejar para acá. Fuck. Vale, vale, vale. ¿Dónde va? Ay, Dios. Yo voy a tirar el Ques, ¿vale? Ahora. Tía, Evelyn es demasiado, Evelyn es demasiado. Inami es una puta mierda en este modo, pero es una puta mierda. El va a perder. Un saludo, un saludo, Leo. Beka, beka. ¡Vamos! Muchas gracias por la suscripción. Predato. Se agradece, corazón, loco. Yasuo, tío. Haces algo, estamos en un problema. Joder. Que me dronen y me atraen con el... Yo voy a ir a top. Voy a ir con Wukong. A ver, a ver qué tal. Que se venga alguien a bot. Voy a top. Miau. Hola, Leblan. Yo voy a... Yo voy a... Madre, es que me dan sin... sin darme cuenta. No, ni siquiera. No. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Le di! Vale, por fin te multe. ¡Vos a luego, Coco! ¡Vamos, Goku! Tengo la ulti, eh. Ya. Intenta meterte, eh. Ahí. ¡Oh! ¿Qué se joda? Vale, buenísima. ¡Vámonos! ¡Ese combo, loco! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, niño! Buah, mira a bot, tío Siento si no estoy leyendo el chat ahora mismo, ¿vale? Estoy aquí en plena acción Va, saldréis, sí Vete metiendo a Leblanc Vale, buena Coño Susto me ha dado Qué asco da la puta Leblanc, tío Ah, qué asquito Fuck Ya sabéis, chicos, en la descripción de mis pasos a seguir Para recibir un regalo Lo que quita, Evelyn Echo de lo, ¿eh? Uy, mira Mira top Buah, me he hecho más que nada para quitar todo ahí de encima Uf, esa cura Yo te voy a curar en la otra que pueda Buah Buena Ah, gilipollas Ah, píale tú Todo, eh, bot Pero no me vengáis todos a la misma línea contra uno, coño Un saludo, Luxior Un saludo, MNS Joder, justo Desde aquí, desde aquí, ven Toma No, pero no te tire, Yasuo Jejeje Ah Ay, qué mal Es que es complicado usar a Nami en este modo Es muy complicado, ¿eh? Tengo las putas manos Me salió, Michael La verdad es que me la suda super, Barrabajarre Sinceramente Muchísimas gracias por la suscripción Se agradece, tío Un abrazo muy grande El more Vamos a pillar en ese moreño en mi con Que está muy roto Hostia, me he metido No, no, no Digo, hostia Que me he destrozado Tengo la última Vamos a A full, a full ¿Por qué no? Voy a probar Ahí está De puta madre Vamos Buenísimo Vamos a pulsar esto Joder, es que Oh, qué asco No para Tengo la última Voy a iniciar con la última Al menos quitarle el escudo A lo mejor Nah, es que nada No, le di Ah, no, no le he dado Uf, pues casi Había que probar Había que probar Ahí sí le he dado Vámonos Ese Sanami Uh Timo Más Otra vez No puedo hacer más Ah Toma Muerta Jodete Vámonos Retirada Digo, aquí está la otra Vámonos Me van a terminar pillando Madre tú No sé cómo No Hijo de puta Madre tú No Y otra Venga Ya, ya, ya Ya no puedo más Ya no puedo con más Tío Muchas gracias Debajota Suscrack Muchas gracias Tío Un saludo Blue Se agradece loco El apoyo Para todos los que estáis Vendome en YouTube También estoy Streamando en Twitch Vale Super Nos ponen Ay Dios mío Tío Es gratuito Si piden la tarjeta bancaria No es que te cobren Lo hacen para que la gente No cree 20.000 cuentas Porque crear una cuenta en Gmail Es lo más fácil del puto mundo Pero qué pasa Que si Hostias Uff Qué pasa Que si no fuera así Darías 20 cuentas Y a tomar por culo Pero no es de pago Melón Lo único que claro Pides la tarjeta de crédito Eso está claro Y eso a mazo le viene bien Pero para saber tus datos Más que nada Es como un recordatorio En plan Mira, existimos No te olvides de nosotros Pero bueno Es lo que hay Aún así Gracias por el piropo de antes Aún así Yo no sé la manía que tenéis Con Con Comparar youtubers La verdad Tienes un problema Muy serio Gracias por seguirme Fabi Zafra Coño Joder Hostia Su puta Es que mira En 0 coma Como ha venido Se va Yo voy curando poco a poco Lo único La W Si tiene algo de CD Parece que no Pero Yo creí que iba a ser más No me jodas Que al final ganamos esta mierda No me lo creo Tengo ulti Eh, balón Podríamos hacer Una de estas No No Ari Toma Toma Vale, buena Ganamos 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 Eh, claro El otro es que Malza se lo hace solo El cabrón Pues rompe Bot Yasuo Vamos a bot Tu quédate Tu quédate a mi Si quieres Estoy yendo Yasuo Vamos Yasuo No me lo creo Que asco Que cojones Tío Tres putas Es Encima Rompelo 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 Si te van a matar Rompe la torre Vale Worth it Worth it Bueno Gracias por seguirme Truxavi Un saludo Keylor Gracias por seguirme También Pam pam Paran 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 No pasa nada Super Pero aún así Antes de De meterte con alguien Y cosas por el estilo Yo que sé Informate un poco más Tío Pero vamos A ver si no pasa nada Un error lo tiene cualquiera Ya sabéis chicos Para todos los que estéis Viéndome desde Youtube Estoy en Twitch A ver que se pilla ahora Con esta Enanam Vale Enanam Que diga En El sombrerito Pero tío Tío Un equipo muy asqueroso Dan todo el puto cáncer Va 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 Estoy yo para curar Voy a curar Voy a curar Madre tú Vale buena He tirado una ulti Por ahí perdía Podríamos hacer No No el break no está Shit Tenen dos minutos Yo te sigo Pero estamos poniendo tiempo Tenemos que tirar Tío Deja los pollos Deja los pollos Pira de tiempo Tenemos que hacer Farmedar Y objetivos Tenemos que tirar Top Pero ya se está pulsando Necesito agarrarlos De uno por uno De uno por uno De los dlts Ya eso sí Yo me toca presión Ahí está Buenísima Buena Vamos Seguimos Buscando gente Vale buena Vale buena Dios Este es un Coñazo Este estar curando Todo el puto rato Una mierda Si lo sé No me pillan a mí Un saludo Otaku No en general Es jodido crecer Ya en youtube Hagas guías o no Es más Es más fácil Subiendo guías Que haciendo gameplay Vámonos Guau Es verdad Si vamos a intentar Pues si Total Si 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 Te estoy curando Continuo No me jodas No No El puto Malta Con los putos bichitos De los huevos Que putada Que putada Hemos estado a punto Hemos estado a punto Pero bueno